Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero saludarles desde la ciudad de Nueva York y que abordemos un tema que ha planteado a la consideración de todos el periodista Miguel Guerrero, los valores dominicanos. En medio del tan a veces áspero debate de los temas nacionales, me he preguntado qué significa ser dominicano y qué valores humanos y morales implican serlo. Si es porque se aman los colores de la bandera, te irrespetamos usando indistintamente dos matices del azul en ella, o por qué se vibra al entonar las notas de nuestro épico canto nacional, puede alentar un profundo sentimiento de arraigo en la tierra en que se nace. Tradición, ¿cuál es la nuestra? ¿Los recuerdos de infancia? ¿La universidad? ¿La familia? Independientemente del efecto de pertenencia que genera la vida familiar y los vínculos con la sociedad en que uno se mueve y trata, es claro que el patriotismo conlleva otros sentimientos más profundos y duraderos, que sobreviven a la muerte y al desarraigo. Me refiero a los valores por los que vale la pena luchar y que hacen grande a una nación. No solo por la forma en que su gente muere para defender sus derechos y los de los demás, sino por la manera en que en ella se vive. Para muchos, el patriotismo nacional se reduce a la dignidad de morir por la patria, aunque a veces, con esas inmolaciones, se pierden a aquellos que ofrecían la posibilidad de un cambio a favor de la vida. En medio de todos esos gritos de muerte a los traidores, me pregunto si tiene sentido ser dominicano, si ello conllevará la renuncia de los valores que, a lo largo de nuestra dolorosa historia republicana, millones de personas han legado a la generación a la que pertenezco para enseñarnos a vivir en libertad, con respeto al derecho ajeno y en sana convivencia con nuestros vecinos. El verdadero patriotismo del que saldrá el futuro que nuestra nación merece es aquel fundamento en la solidaridad con los demás, no en el odio de un nacionalismo a ultranza. Al final, como dijera Ilia Eckrenburg, la patria no es solo donde se está bien, también allí donde se está mal. Comprégnalo. Gracias. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad. Brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias. ¡Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten! Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias, recuérdense, nuestra página oficial tvnctv.com Desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo, nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con reformistas, ni con Guadia, ni con nada. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga. Llámese Ramfi, o llámese Danilo Medina, o llámese como se llame. Música Música ¡Gracias!